Y estoy pensando, quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Y estoy pensando, quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Ni es de noche y casi se me olvida, rogarte una vez más Tú tan hermosa y yo tan distraído, siempre soñando la misma pena Y estoy pensando, quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otro hombre Y estoy pensando, quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Y estoy pensando, quizás volverá el año en que fui otra mujer Rogarte una vez más Tú tan hermosa y yo tan distraído, siempre soñando la misma pena Y estoy pensando, quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Y estoy pensando, quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Y estoy pensando, quizás volverá el año en que fui otra mujer Y estoy pensando, quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Quizás tomar la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Más ada la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Y estoy pensando, quizás beberá la luta, quizás volverá el año en que fui otra mujer Y estoy pensando, quizás volverá el año en que fui otra mujer ¡Gracias!